Está fresco, fresco, fresco para chomba. Lo que podés hacer es obviamente te quedás en tu casa bien encerradito si tenés estufa al lado de la estufa mientras te calentás las patas, agarrás la computadora o el teléfono o lo que tengas más a mano y podés mirar nuestra última edición de Vivo GH. Sí, de este domingo pasado a las 8 de la noche, estuvimos casi hasta las 9 y media o hasta las 9 y media pasadas respondiendo tus preguntas, respondiendo preguntas que nos habían quedado pasadas del domingo anterior y charlando de un montón de temas súper, 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 súper y más que súper interesantes. Así que si todavía no lo viste, en la descripción de este video te dejamos el link para que te metas, la mires, nos dejes tu me gusta, te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el próximo domingo a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, nuestra nueva emisión de Vivo GH. Chau, chau.